¡Suscríbete! La gente de Gasolina, gracias por este lugar tan espectacular, gracias por esa bebida tan increíble, a la gente de La X, gracias por apoyar el rock and roll puestorriqueño, los queremos mucho, gracias por todo, la NX. Hola, mi nombre es Alex Cuba, y si usted ha escuchado la canción que dice, te mando esta canción, ese soy yo, y bueno, desde aquí te mando un abrazo, un saludo caluroso. Las manos arriba, los corazones, a media vuelta, al saludo caluroso. A mis amigos de La X, ya tú sabes, de corazón, la sexta siempre, tú, la familia, la familia, la familia. La X siempre para mí. La X, ya tú, la familia, la familia. La X, ya tú, la familia. La X, ya tú, la familia. ¡Eso es tu feliz! El primero que explote, la primera bomba se gana 50 dólares. Cuando tú vas a dar un tiro para trotar una bomba, tiene que ser rápido. Sacan! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sacan! 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 Duro. Pero tú no puedes respirar. No papi, porque eso es otro tipo de guitarra. No, no hay tiempo, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Yo no puedo enseñarte porque te vas a perder aquí. Amigos, soy Dani Fornari, quiero mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo a la gente de La X y a la gente de Gasolina. Gracias por todo el apoyo y aquí siempre a la orden. Muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 M. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, estamos aquí en Hermojanola de La X, un abrazo a todo el mundo, a toda la familia de La X. Bueno, quiero mandarle un saludo, un abrazo a la gente de La X, a la familia Dávila, a la familia de La X en general por su apoyo incondicional. Los queremos mucho, en verdad los tenemos siempre. Hola amigos de La X, yo soy Vicente García y para mí fue un placer estar aquí, espero que nos encontremos de nuevo en alguna otra canción, nos vemos pronto. ¿Cuántos quieren otra? ¡Alexis Ipidón! Bueno, mi gente, ahora en Tarima, Alexis Ipidón, en la culminación del cierre de verano 2011, Hermojanola de La X, pero ¿qué les haya gustado? ¡Vamos a ir! ¡Solita! Oye, Alexis Ipidón, improvisando en Tarima, quiero ver con mi gente si activa. ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias!